Pues vale, mientras estamos de pausa chicos Vamos a reaccionar Doblaje latino versus doblaje castellano Valorant, tenemos que ir juzgando, vale Y ser honestos Y el chat también puede, por supuesto Vamos allá España Bueno, entonces todo lo delatan, vale Jet Está muy bien Está bien, retiro lo dicho sobre esos bots Y tu estatura Y esos pantalones tan básicos Podría burlarme de sus caras Pero somos nosotros Qué mal nos vemos Vamos equipo, acaben con su sanadora Podría tener que matar a alguien dos veces Oye Phoenix, si muero Quiero un funeral vikingo de principio a fin Cuidado con los impactos de Brick Me parecen muy parecidas Pero es más juvenil la chat latina Creo A mí este no me... O sea, me gustan los dos Así me gustan, pero no me parece que sea como coreana Porque sí que... Ese es su problema Exactamente A mí este me gustan los dos Y me quedaría con España Sí Porque no me ha convencido mucho con latina O sea, porque otras personas los veo Y digo, coño, parece de la nacionalidad Pero aquí no me ha parecido que sea una coreana hablando Yo he escuchado el Shoba de Latam El Shoba de Latam sí Pero aquí no he visto una diferencia brutal Que me ha cambiado en el juego Vale, por aquí más o menos empate o... Vale, tú Latam Pero mínimo Vale, yo aquí España me quedo Por afinidad más que nada Vale, vale Vale, reina Son corrientes Débiles No merecen ni que me esfuerce Spike aquí Qué necios Le drenaré la vida a mi presa Solo se sabe para eso Enemigo a la vista Ayudadme Quitárselo todo Spike colocada Dejadlos en ridículo Spike colocada Sus queridas máquinas necesitan ayuda Tómense su tiempo Los radiantes empezaremos sin ustedes Ay, qué esperanza les queda a esas criaturas Casi las compadezco Si ese Brimstone es como el nuestro Jamás se rendirá Adelantemos un retiro ¿Quieren? El ahora es un regalo para los radiantes Al fin somos libres de usar nuestro poder Esta pobre ciudad Se aferra a la vida A ver, tiene más fuerza la de España Mola más que... La otra es de Disney, brother La otra parece Aladín En cualquier lado aparece Aladino La otra parece como más madura Más así A mí también me quedo... En esta me quedo... Nos está matando el chat Nos está matando el chat A ver, chicos Hay que ser honestos Con vosotros mismos serlo Reina de dónde era Mexicana, ¿no? Mexicana, de hecho De hecho, justamente Podrían haber metido un Algo así medio Más mexicano Y no lo intentaron No entiendo por qué Un sigo siendo reina Claro Yo sigo siendo reina Estaría buenísimo Que cante una Yo sigo siendo reina Uy, eso hubiera estado buenísimo Hay que cantar esa en el karaoke Algún día Yo aquí me quedo también con España Raze Está bien la de Raze Es jovial O sea, sin más A mí nunca me ha gustado este Es que me recuerda a la de... A la de World La IVA esa, ¿no? La de... Nerfea esto Es un poco ese rollito Acabaré con ellos ¿Qué mierda es eso, tío? Vamos a ver Nah, este es Dios A mí este me parece Dios Los voy a despedir con un cabón Los atraparé Cabón Pero... A mí este me parece increíble A mí este me gusta mucho La victoria es una victoria Yo me encargo de Sage Pero ahora voy a decir algo Ella construye muros Y yo los destruyo No hay problema Ok, miña familia Yo me encargo de los huecos artificiales A mí me mola mucho, tío Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa Claramente es la ganadora Porque tiene el acento más Entre comillas portugués Pero el problema Es que es más de portugués Que de brasilero Hacen como una mixtura Porque una persona de Brasil No habla tan cortado Parece más R7 Parece... Viene más de ese lado Que alguien que habla Tú no notas Yo no noto tanto eso Como Roberto Carlos Como Roberto Carlos Que habla un poco más No sé quién me contó el otro día Que CR6 llegó a China O algo así ¡Ah, sí! Y veían que era brasileño Sí, sí, sí El Carlos Carnavales Impregible el video Es buenísimo Carnavales Ah, Latam Mira, mira Esta frase es brutal Mira esta frase ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Tus brazos están Pero viste Es brutal Este gana a Latam Eso de portugués No es de brasilero Pero no importa Está bien Vamos Arrebatémosles lo que ellos me quitaron Hostia puta Todo son irrelevantes A mí no me pega este con Viper, tío Me gusta la voz, pero Está la británica, ¿no? No, Shangi Como Winston Ahí, para No puedo morir aquí ¡Cuidado! ¡Atentos! ¡Exterminio! ¡Callaos! Todo el mundo necesita respirar Demasiado forzado Pero ¿por qué habla como ruso, tío? No, no Porque está hablando Como hablan los americanos Sí, ¿no? Pero no me suena como No me suena como Americano Me suena más como un ruso Sí, Shangi Me gusta más esta, la verdad Pero ¿sabes lo que pasa? Que me gusta la de Latam en la idea Pero no en la ejecución ¿Se entiende? Es como demasiado forzado Pero Y la de España Parece que es BDSM Te hace básicamente Yo diría Que son flojitas las dos Pero me gusta más esta Sí, puede ser O sea, porque la otra También la veo como señora O sea Muy random O sea, muy en plan No la veo con personalidad La española ¿Sabes? De Viper Igual Reina le diría Coño, ¿qué personalidad tiene Reina? Pero esta no la veo con Ser anciano No importa la estrategia Alguien morirá No son importantes Vamos a atrevesarlos Como el humo Está bien Esta tiene mucha personalidad Tiene buena frase A mí me gusta Es una fandom Los españoles Joder, sí que tiene este ¡Oh, Kello! Viene el Kello A ver, a ver Este me interesa mucho Antes de que lo ponga ¿Qué hacen tú tienes? Vamos a verlo El mejor Kello El mejor Kello Fue Hitbox ayer Ayer es la wasp party De Infinity Puede ser el mejor Vamos a verlo Porque va a errar la bala ¿Te me oye? Tienes pérdidas de baguete El baguete equipo Lo está bien Este me paña mola Nunca lo escuché Tampoco Brimstone Brimstone eres el mejor Jorú Voy a clasificarte Como gran amenaza Espero que lo entiendas Sage Sanadora Se queda corto Reina Te diré que lo has hecho bien Porque Brimstone Me lo ha ordenado Vale, Reis Con tus balas Sabes que hay lore Donde dicen Que Reina No sé si fue Reina Mató a Aquello O algo por el estilo Y por eso le guarda Muchísimo rencor Pero mató a Aquello Como que era un humano En una realidad O algo por el estilo El accidente de Kello Lo provocó Reina Algo así Algo así Y Kello Luego la mató a ella No me acuerdo muy bien Cómo fue Seguimos De pintura Y mis fragmentos Está hecho Cypher Para de echarle el ojo A mi hardware Kill your Y tus cachivaches Robots asesinos Brimstone Te abrazaría Pero podría matarte Hablo en serio No me abraces Es extraño Sage De donde vengo No eres una sanadora Aladín de vuelta Solo un arma Activando modo terminator Era broma El modo terminator Viene por defecto Kill your Llama a los asesinos A sus inventos Qué buen chiste Gracioso Tío Me aburro O sea Es muy de humor Sí Es muy de humor Es gracioso Que yo En lata Se comió un bufón Tiene que ser gracioso El doblaje De maldad ¿Por qué no? A ver No sé Si reduzco sus opciones Van a cometer errores Ok Race Tus carcasas de pintura Mis fragmentos Daño máximo Objetivo radiante capturado Ah Momento Es Phoenix Lo siento amigo Yoru ¿Cómo? Tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Tendré que clasificarte Como una gran amenaza Seguro lo entiendes Destruiré a cada reina Por lo que les hizo a nuestros Corrección A ellos Su astra no protege la realidad Destruye mundos Uf No sabría decirte Ey Para ¿Es la voz del Vin Diesel en Latam? ¿Realmente? Creo que sí ¿Eh? ¿Sí? Ojo porque eso suma puntos Eso suma puntos ¿Es la voz del Vin Diesel? Ah podemos poner En España Vin Diesel Lo llamamos Vin Gasolina ¿Puedes poner a Vin Diesel en Latam? A ver si es la misma voz Si es la misma voz gana A ver Voz Voz Vin Diesel Latam Latam O latino Ahí está Ok Ahí está por ejemplo Toretto Es este Salvador Delgado Es ese Es ese Es el mismo A ver Se parece Es parecido Pero no es el mismo yo creo ¿No? No yo creo que no es el mismo ¿Con cuál os quedáis? Me dio mucha risa el de Latam Pero prefiero el de España No estoy viendo una serie tío Lo siento El de España me parece más serio Pero el de Latam me parece que tiene más personalidad La verdad Como en todos Es que realmente el Latam me parece que tiene todo más personalidad Lo que pasa es que en este igual le pega más el de España Yo creo que hay una crítica generalizada El hecho del doblaje español Es que todos parecen agentes de España Men Si No Mola mucho Gente Los que habéis votado todo Latam o todo España No volváis a hablar Si Totalmente ¿No tenéis criterio cabrones? No va Esa Y además se estrapa Realmente Claro Hay que ser objetivo Claro Claro Si Por ejemplo La reina La que no me gustaba Que era muy Aledín A mí no me gusta A mí también Es verdad que no No era seria No era como No imponía No imponía No tenía presente No hace esta serie con más doblajes Rollo con los turcos Les digo que para el próximo día A ver si pueden preparar otro Está muy guay el vídeo Está muy bueno Muy cool Nunca había escuchado la voz de Kayo En el Latam Yo tampoco Muy gracioso Chau Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!